Que mierda eres Que tal M2 Bienvenidos a Five Nights at Freddy's Vamos a continuar donde lo dejamos En una noche Se re-inscrió porque lo dejamos Había terminado la ruta Nada que la pasamos cagando Así que bueno ¿Cómo? Night 4 Habrá una roda en el archivo Porque ya recorrícimos hasta la noche 3 Bueno, y la noche más y la noche menos Ya esta Esa es la peor Probablemente que hacemos la cuarta y la quinta Oh, la cuarta, la verdad Una de las gracias El corte Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Sí, 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 sí. Cállate. Basta. No. No quiero sacarlo porque va a aparecer y me va a arreglar. Basta. No. No se siente. No se siente. No, no. No se siente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta! 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 Me he pegado un cagazo ¡Basta el patito! ¡Joder! ¡A la mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso toque tiene que joder! A ver si no voy a aguantar nada digo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Solo ir! ¡Qué! ¡No! ¡Verdad que! ¡Vamos! ¡No! ¡No voy a aguantar! ¡No! ¡Malaki! ¡Ah, no te! ¡Oh! ¡No! ¡Malaki! 23% Esta es claro, que peguen Me quiero llegar Va, va, le matiste a la niña pirata maldito no estás no estás no estás no estás no estás 6% no estás no estás no estás no 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 un saludo no no hasta la próxima Pablo chao chao